Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿qué tal estáis? Familia Post United, espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, ¿qué tal todo? Estoy aquí con Judith, ¿cómo va todo Judith? ¿Qué tal Jordi? Muy bien, ¿y tú? Bien, hemos estado aquí, traemos un vídeo que yo creo que les va a gustar. A mí me gusta. Es original, es original, porque haremos un once, haremos un once de futbolistas, el mejor once que podamos, pero en lugar de nosotros fichar con dinero o fichar con millones de euros, vamos a fichar, que no los tenemos, no los tenemos, pues vamos a fichar según sus seguidores en Instagram. ¿Esto qué quiere decir? Que entre Judith y yo pues habremos hecho este once de todos los jugadores que ahora mismo estén en activos, que entre todos ellos sumen menos de 50 millones de seguidores. Exactamente. Así que aquí la gracia era coger futbolistas que fueran un poco, que sean muy buenos, pero tampoco muy mediáticos, porque para que tengamos una, para hacernos una idea, por ejemplo, Mbappé es un futbolista buenísimo, pero él mismo ya tiene más de 50 millones de seguidores, solo él. Pero nos hemos organizado tan bien que hemos conseguido sacar un once titular y algún que otro suplente. Sí, 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 ya veréis que es espectacular. Así que empezamos ya si quieres. Empezamos. Empezamos por la portería. Pues hemos puesto a Oblak, que tiene 1,5 millones de seguidores. Está muy bien. Está muy bien. Es muy baratito, 1,5 millones de seguidores. Es de los mejores, para mí es de los mejores porteros del mundo. Para mí también, sí, sí. Sí, junto quizás con Courtois. Terestellín es verdad que esta temporada no ha estado... Bueno, pero ha sido esta temporada. Sí, pero es buenísimo. Pero Courtois también está. Oblak, trofeo Zamora este año, ganador de la liga con el Atleti. 1,5 millones de seguidores en Instagram. Muy bien. Pues nuestro portero ideal para este once. Y mira, encajó 25 goles en las 38 jornadas de liga y tuvo 18 porterías imbatidas. Un crack o black. Un crack. Vale, vamos, antes de continuar, avisar que hemos hecho un 4-3-3. Un 4-3-3. A eso hay que avisarlo. Un 4-3-3 clásico con un pivote defensivo, ¿vale? Y hemos puesto en esta defensa de cuatro, empezamos por el lateral derecho, que hemos escogido a Kyle Walker. Que tiene 1,9 millones de seguidores a día de hoy. Intermacional inglés. Ah, sí, nada mal. También, más o menos como black. Finalista de la Champions. Buen lateral. Ganó la Premier, sí, buen lateral. Ganó la Premier con el Manchester City. También ganó la Carabao Cup. Ha hecho un temporada en el Manchester City, que es verdad que le quedó esa espinita, ¿no? De haber perdido la final de Champions. Sí. Pero Walker es un fijo en ese carril derecho y es un pedazo de lateral. Y atención, porque en el central le acompaña un compañero suyo de equipo. Que ya se entienden muy bien y se conocen, que es Rubén Díaz, que tiene 914.000 seguidores en Insta. Y yo creo que en estos meses va a crecer bastante. Sí, es una ganga ahora mismo Rubén Díaz cuando estamos grabando esto, porque menos de un millón de seguidores para hacer este once y con lo bueno que es Rubén Díaz. Y esta temporada lo ha petado en el City, se ha visto. Le ha dado la solidez que le faltaba un poco al Manchester City en defensa. Sí, bueno, se ha dicho mucho eso. Desde su llegada que han conseguido esa solidez, así que espectacular Rubén Díaz. Y nos ha ido perfecto porque como tampoco tiene a Yuboa de seguidores, pues para nuestro once. Sí, y le va a acompañar otro futbolista muy joven, con mucho futuro, pero también con mucho presente, porque es buenísimo. Y es Jules Koundé. Es Koundé, convocado con la selección francesa por primera vez, con la absoluta. Y ha conseguido clasificar al Sevilla, bueno, él y todo el equipo, al Sevilla para la Champions. Y tiene 191.000 seguidores en Instagram. Muy pocos me parecen. Ah, bueno. Yo creo que es... Ni Jordi ni yo llegamos. No, no, no. No, pero me parecen muy pocos por lo bueno que es Jules Koundé y con el futuro que tiene. Y todos los clubes, desde que dijo también que quizás quería irse a un club, dar el salto a un club más grande, están todos los grandes. Suena nombre de todos los clubes, sobre todo suena el Real Madrid, pero veremos lo que pasa. Un crack, un crack Jules Koundé para esa pareja de centrales, Rubén Díaz-Jules Koundé. Te imaginas, boh. Buenísimos. Y lateral zurdo, hemos cogido a Robertson. Robertson. Jugador que disputa la Eurocopa con Escocia. Sí. Es verdad que con el Liverpool no ha tenido la mejor temporada, porque el Liverpool en general esta temporada no ha hecho... Le ha pasado factura en muchas cosas al Liverpool. Pero bueno, para nuestro once, como tiene 3,1 millones de seguidores, que menuda barbaridad, nos ha ido genial. Sí, porque es un pedazo de lateral y aparte a mí me gusta mucho. Tiene mucha llegada, tiene buen pie para poner los centros. Para mí es de los... El Liverpool, los dos laterales, tanto Trent, Alexander Hallor como Robertson, para mí son dos piezas fundamentales. Vale, va, vamos con el centro del campo. Seguimos. Tenemos primero. Sí, el pivote. A Kimmich. Joshua Kimmich. Increíble. 4,2 millones de seguidores. Iba a decir 4,2 millones de euros, pero no. No, son seguidores. Son seguidores en Instagram. Así que no podía faltar. Cuando vean el centro del campo van a flipar. Sí, no, yo me quedo con el centro del campo. Para mí es lo mejor que tenemos. Joshua Kimmich, 4,2 millones, es un pivote espectacular. 14 asistencias esta temporada. 14 asistencias esta temporada con el Bayern. Bayern, aparte, tiene una polivalencia que te puede jugar de lateral, te puede jugar de pivote, de interior. Es buenísimo Joshua Kimmich y aparte tiene muy buen pie y es un futbolista que es clave, fundamental en el Bayern. Y los dos interiores, a mí me asustan. Me asusta ya decir los dos interiores. Es que yo he dicho, he dicho hace segundos, van a flipar. Empiezo por el español, por Marcos Llorente. Le hemos puesto, no podía faltar en nuestro centro del campo, la verdad. Claro, Marcos Llorente, 2,2 millones de seguidores. Menuda barbaridad, ¿eh? Sí, 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 mucho, pero poco me parece por lo bueno que es Marcos Llorente también. Bueno, pero tenemos estadísticas, 13 goles y 12 asistencias esta temporada. Los seguidores aquí dan igual. Las estadísticas de la temporada que ha hecho Marcos Llorente con el Atlético de Madrid ha sido tremenda. Y ahora pues en la selección... Sí, para mí es el mejor futbolista del Atlético de Madrid de la pasada temporada. Hombre, sí, sin duda, ¿eh? Bueno, también podría estar ahí Suárez, el propio Black, pero es verdad que Marcos Llorente... Ha sido más constante. Sí, es buenísimo, es muy bueno. Aparte, a mí de interior es donde me gusta. Es verdad que Luis Enrique, por ejemplo, le ha puesto también últimamente de lateral, pero de interior para mí... Sí, pero es como su posición y ahí es donde más... Sí, Pisa Ariad tiene mucho recorrido. Buenísimo Marcos Llorente. Vale, va, vamos con el otro interior que si hablábamos de una persona que tiene recorrido y que le gusta correr, yo no conozco a nadie más que le guste correr que Engolocante. Así es. MVP de la Champions, ha ganado la Champions. Temporada increíble con el Chelsea. Sí, sí que es verdad que la primera vuelta no estuvo tan fino, pero desde enero hasta aquí lleva un temporada, no podía faltar, de los mejores centrocampistas que hay actualmente en el mundo y tiene, que no lo hemos dicho, 10,7 millones. Hemos guardado un sitio para Kanté con estos seguidores. Hemos visto a Kanté y hemos dicho, guau, se nos va gran parte del presupuesto al ver los 10,7 millones de seguidores, pero es que Kanté lo merece. Aparte, como quien dice, jugar con Kanté quiere decir jugar con 12. Es trampa, es jugar con Kanté. Y un Kanté que veremos qué tal lo hace con Francia. La verdad que promete bastante la selección francesa, pero un Kanté que para mí es candidato a ganar el Balón de Oro. Bueno, también veremos, depende de si Francia gana la Eurocopa o no, tendrán más posibilidades a optar a ese Balón de Oro. Pero hablábamos mucho del centro del campo, pero bueno, nuestro tridente de arriba, el Jordi, tampoco está nada mal. Está muy bien, a mí me gusta mucho. Empezamos por el extremo izquierdo mismo. Va, extremo izquierdo. Bueno, hemos escogido Heuminson, el coreano del Tottenham. A mí me encanta Heuminson, para mí me lo traería a cualquier once que yo haga. Tiene 4,8 millones de seguidores. Y 22 goles y 17 asistencias esta temporada. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Yo, perdón, que te corte. Yo creo que es un jugador también, como decíamos antes, Marcos Llorente, que esta temporada ha sido muy constante, que lleva ya unas cuantas temporadas siendo clave para el Tottenham. O sea, para esa delantera, sobre todo para los goles. Sí, sí, sí. Además, tú ves el Tottenham como el grupo y dices, bueno, es un equipo que ha quedado séptimo, que casi casi se quedaron fuera de posiciones europeas, que están en puestos de Conference League. Pero es cierto que lo que salva este Tottenham es Heuminson y Harry Kane. Los dos de arriba. Que al final se entiende muy bien. Gran parte de todos los goles y las asistencias son combinaciones entre el propio Kane y el propio Son, que han formado a una dupla increíble. Y yo creo que es un Son que merece estar en este once. Y has dicho tú, Son y Harry Kane. Pues al lado de Son no está Harry Kane. No. Pero está el futuro del fútbol. Sí, uno de los futuros del fútbol. Que es Erling Haaland. Erling Haaland. Así es. El noruego. Aquí se nos ha ido un poco los seguidores, pero como nos llegaba, le hemos puesto 9,8 seguidores. 9,8 millones. Millones de seguidores. De seguidores en Instagram, 41 goles. El noruego, Telita. Sí, sí, sí. Muchos goles. Más de 40 goles. Aparte, 12 asistencias. Que también es un jugador que le gusta combinar. Y que yo creo que sorprendió a todo el mundo del fútbol. Es un jugador que tiene una facilidad para marcar goles. A mí me da miedo. Es espectacular. Aparte, ya se lo rifan todos los clubes. Todo el mundo lo quiere fichar. Siempre dicen que entre él y Mbappé estará como la nueva generación del fútbol. El Cristiano-Messi y el Haaland-Mbappé. Yo es verdad que todavía les veo lejos de Cristiano-Messi. Bastante lejos. Pero los números asustan. Exactamente. Yo también, o sea, me gusta que, por ejemplo, como Messi y Cristiano son tan diferentes. En verdad, Mbappé y Haaland también son muy diferentes. Muy diferentes, sí, sí. Entonces, disfrutamos más del fútbol. Y el último de nuestro once, Jordi, es... El último es Leroy Sané. Así está. Leroy Sané. Que buscábamos un extremo en diestro. Que también tuviera capacidad de meterse por dentro. Y Leroy Sané cumple. Es el jugador del Bayern. Para mí todavía es verdad que quizás tiene que demostrar más en el Bayern y en la selección alemana. Pero ha demostrado ser un futbolista muy top. Tiene 5,9 millones de seguidores. Nada mal. Y esta temporada marcó 10 goles y dio 12 asistencias con el Bayern. Bueno, campeones de Bundesliga. Exactamente, es lo que estaba pensando. Sí, el Bayern que es una apisonadora. Y culpa de ello también es Leroy Sané, que es un extremo. Que entre las bandas Leroy Sané y Heuminson. Y arriba Erling Haaland. Pobres defensas. Bueno, no, pero con todo el equipo. Sí, sí, sí. Y aquí tendríamos más o menos una suma de 43 millones. Pero como nuestro presupuesto, lo has dicho tú antes, era de 50 millones. Nos hemos tirado a la piscina y hemos buscado un suplente por posición. Claro, hemos buscado un suplente por cada línea. Un portero, un por la línea defensiva, una por el centro del campo y una por la delantera. Pues empezamos por la portería, ¿no? Sí, por la portería que está Donnarumma. Donnarumma es uno de los nombres propios de este mercado de fichajes. Se ha ido del Milan a cada contrato. 1,9 millones de seguidores. De seguidores en Instagram. Y es un porterazo. Y aparte de ser un porterazo, tiene una juventud y un futuro. Exactamente, es lo que iba a decir. Donnarumma es un portero. Bueno, entonces, ¿qué es el portero? Un chico muy joven, tiene mucho futuro. Es bueno, lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Así que este es nuestro portero suplente. Oblak, Donnarumma. Imagínate tener a Oblak y a Donnarumma en tu mismo equipo. Sí, no, no, no. Este equipo es una fantasía. Luego vamos con el defensa central, que es Savic. Sí. Un defensa. Ya hemos escogido Savic del Atlético de Madrid porque solo tiene 336.000 seguidores. Con lo bueno que es Savic. Exactamente, iba a decirlo. Hemos escogido porque en comparación a todos los demás no tenía tantos seguidores, pero con el Atlético de Madrid ha hecho un temporadón muy buena defensa. Se ha consolidado bastante bien. Así que, pues mira, si no lo ponemos en el titular, pues lo metemos en el suplente. Y ahora nos dirán, amigos, ¿cómo metéis a Savic de suplente? Bueno, pero porque es que Rubén Díaz y Jules Koundé también es complicado, ¿eh? Exactamente. Vale, va, centro del campo. Hemos escogido a Pedri. Sí. Pedri es una de las jóvenes promesas españolas. Futuro del Barça. Es un jugador que al final yo creo que ha deslumbrado a mucho, a gran parte del mundo. Muy joven y tiene un futuro para adelante. Tiene unas capacidades muy buenas. Lo que se decía es que al final de temporada, como estaba más desgastado, no lo dio todo, pero a ver, es que es un jugador muy joven y ya están las máximas filas, tanto como del Barça como de la selección española. Es muy bueno. Así que hay que tener paciencia con Pedri, que sería nuestro centrocampista suplente. 2,1 millones de seguidores. Exactamente. Son bastantes, ¿eh? Son bastantes. Y el último. Un delantero. Tenías que escoger un delantero y ya que estábamos con Pedri, españoles, no sé qué, hemos escogido a Gerard Moreno. Así es. Gerard Moreno que, bueno, el temporadón que ha hecho con el día real. Campeón de la Europa League. Sí, es difícil de superar. Gerard Moreno que al final, a mí también me gusta mucho porque es muy polivalente en la zona de ataque porque tiene mucha movilidad, le gusta asociarse, cae a banda, busca desmarques en profundidad, la viene a recibir al pie. Yo creo que es un delantero muy molesto para los defensas y aparte que tiene mucho gol. No sé cuántos goles ha hecho esta temporada, pero también asistencias. No lo he mirado antes. Mucho gol y es un jugador que al final el gol se paga caro en el mundo del fútbol y nosotros apostamos por Gerard Moreno. Entonces, sí. Y tiene, no sé si lo hemos dicho, 132.000 seguidores en Instagram. Sí. Entonces, así quedaría nuestro once titular con nuestros cuatro pedazos de suplentes. Sí, lo repasamos si quieres. Vale, pues venga. Pasamos, vale. Sería en portería. En portería o black, defensa de cuatro, Walker, Rubén Díaz, Koundé y Robertson. Los tres en el centro del campo, Joshua Kimmich, Marcos Llorente y en gol o cante. Y arriba, Heuminson, Haaland y Sané. Siempre guardando estos cuatro suplentes que serían Donnarumma, Savic, Pedri y Gerard. Asusta, ¿eh? Asusta, pero ¿quién asusta más? Son los entrenadores, Jordi, que seríamos tú y yo. Y no, y al final hemos llegado casi a los 50 millones y nos hemos quedado ahí rozando el larguero. Pero bueno, pedazo de once nos ha salido. Sí, y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, también comentad vosotros el once que hubieseis hecho, teniendo en cuenta los seguidores que tienen en Instagram, menos de 50 millones de seguidores entre todos. Comentad vuestro once en los comentarios, también decir qué jugadores con pocos seguidores nos hemos dejado, que son buenísimos. A muchos, a muchos. Que seguro que nos hemos dejado a muchos, pero ponedlo en los comentarios que ya sabéis que los leemos. Y si os gustan este tipo de vídeos, reventadlo a like y compartidlo, que os traeremos e intentaremos traeros más, ¿vale? Así que ya sabéis, dadle muchos likes, suscribíos si todavía no lo estáis y nos vemos en futuros vídeos. Adiós, chao.